bienvenido nuevamente a tu programa favorito Sosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores en esta ocasión yo te vengo a mostrar este mensaje que Romeo Santo le acaba de enviar a el alfa el jefe señores le voy a explicar bien para que usted me entienda miren qué está pasando ahora ustedes saben que el concierto del alfa está a menos de 48 horas a la hora de grabación de este video allá en Nueva York en el Madison según tengo reporte eso será un éxito están todas las boletas agotadas o sea el dominicano o los dominicanos podría decir porque vemos muchos dominicanos ya compartiendo con el alfa su éxito dominicanos que también se van a presentar ya con el alfa están brillando a lo grande y lo grandes artistas del mundo saben saben de que esa es la arena más importante del mundo o ya oígalo bien del mundo el Madison es colgarte ahí en Nueva York normal y todo artista mundial sabe que artista que logra tener éxito ahí en el Madison y es un artista de talla mundial pero de élite porque hay artista que son mundiales y hay artista que son mundiales que son niveles élite porque hay una camada de artista que casi todos los temas le cogen de un billón para allá ustedes saben que ya es otra es otra liga el alfa todavía está en la liga de los 300 y así millones normal que va a seguir escalando va a seguir creciendo uno de los artista que tenga esa liga es Romeo que Romeo tiene un trozo de tema del solo que sobrepasan uno y dos billones de o sea ya es otra liga y Romeo que un artista grande y es dominicano y Romeo siempre de una forma u otra aunque muchos no lo crean que en un momento determinado Romeo fue muy crucificado de que porque él no no había grabado con ningún urbano pero Romeo siempre está vivo con los muchachos y siempre veo que le da aliento entonces como Romeo Santos sabe la importancia que tiene este evento del alfa él como uno de los grandes líderes de la música de la música latina a nivel mundial representando la república dominicana él sabe lo que eso significa y envía el siguiente mensaje de aliento a el alfa el jefe que dice lo siguiente miren lo que dice de Romeo Santos te gusta el dembow o no te guste el dembow o no te simpatice este artista o si eres de los miles de fans que lo idolatran entiendan que mañana el alfa el jefe no sólo hará un concierto más este cantante tuvo los cojones de crear un precedente en la arena más grande del mundo en el Madison Skollgarten así que si eres dominicano si eres dominicano debería sentirte orgulloso de su logro porque es otro punto para la república dominicana mi respeto a todos los visionarios que presiden y orquetan sus propios destinos tvt el alfa el jefe wow cuando él puso tvt fue porque él publicó el primer tema del alfa que se pegó que fue el coche bomba o sea todos dominicanos sabemos ese tema que se pegó por la era ya déjame ver la era dos mil dos mil dos mil nueve dos mil diez por ahí dos mil dos mil once perdón fue el primer tema del alfa que ahí fue que el alfa tuvo la baja y ha tirado después déjame ver cuál era el caco de goma que ese tema no se le pegó el caco de goma y como un año después fue que el alfa un año y pico después el alfa volvió para la movilidad y para allá no ha fallado un tema y miren señores ese esa cronología que ha llevado el alfa de años tras años no fallar un tema mira hasta dónde lo ha llevado es como dice romeo santo esto es un logro para la república dominicana y para nadie es un secreto que romeo santo actualmente es el artista más grande de la república dominicana sabe todos los géneros actualmente a nivel de números porque si es de número que vamos a hablar vamos a hablar de números todo el mundo lo sabe eso y él reconoce de que así como la bachata en su momento que romeo se perfila como el líder de la bachata de la última generación pues así mi mito lo que él hizo prácticamente lo está haciendo el alfa llevando su música dominicana por el mundo porque aunque muchos quieran decir que no otros quieran decir no que 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 el dembo ya el dembo tiene una etiqueta dembo dominicano el mundo no conoce así así que todas las bendiciones para el alfa que sé que este evento será todo un éxito en el día de mañana pero nada yo quiero que tú que está viendo este vídeo se hace gran jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre este mensaje que romeo le manda a el alfa el jefe déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y miren estos señores lo que luego lo voy a mostrar brevemente que yo sé que esto le va a causar le va a ser día que se pueda sentir aburrido se va a alegrar con esto que yo le voy a mostrar algo que pasó con el papá del rap que lo quiero compartir con ustedes mírenlo aquí qué pasó con el lápiz consciente el papá del rap brevemente bueno porque ustedes saben que el papá de reunión los tigueres que siempre está más activo en las redes sociales el papá del rap siempre aparte de su música y sus negocios vive lo que implementando para que el ser humano principalmente el dominicano que lo sigue pues pueda crecer evolucionar mentalmente pero también sabemos que el ápiz tiene unos aires bacanos que son unos seguidores que van y le montan pila directo allá su perfil no sólo lápiz cada artista tiene sus tiene su renglón de fanático que yo les digo haters que siempre los que van a montar pila y lo más bacano es del mundo lo más bacano del mundo que siempre esos tigres que tú luego que le montan pila a los artistas o la figura o la figura del país o a cualquier figura cualquier famoso se le montan pila como que y tienen un desgrane señores de pin y ellos se sienten ellos se sienten bacanos como de que mierda yo le montó una pila a fulano y fulano hace tima se siente bacano porque son tigres que están desgranados en el bar y aquí para conseguir un paquetico yo le llamo haters a eso porque son gente que creen que a través de hacerle una burla o un bullying a un famoso ellos se sienten superior porque ellos no logrado nada en la vida yo le llamo gente envidiosa a eso y ellos su ego su hoy y su vaina lo tapan con eso cuando en realidad se lo está llevando quien lo trajo miren referente a eso este comentario que le deja el usuario del api consciente que el api le dio un knockout técnico dice el usuario le dice lápiz tú lo que eres un millonario de mentira y se rige y vemos que el api le responde para traerse los siguientes a lesua y tú un pobre de verdad no caos no caos al api un millonario mentira porque tú eres un pobre de verdad yo lo apuesto a ustedes señores de que ese según te veo la foto del perfil ese tiene que tener un desgrane de pin lo vemos con el papá del rey inteligentemente le dio un knockout ahí con un mensaje me deja saber tu opinión referente a lo que pasó con el papá del rat y la respuesta que le dio el usuario que prácticamente pues se quiso burlar de él déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este vídeo vayas ahora mismo al canal del coyote 6 3 y disfrute este éxito titulado canter de mentira el control de nueva yola ahora mismo apoya lo bueno apoya coyote 6 3 y y y y y y